Hola, mi nombre es Sara Bestur. Soy trabajadora social de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estoy muy agradecida de estar hoy aquí con la Asociación Arrabal para poder formar parte de este evento y participar en el mundo. Yo trabajo en la Asociación SEAD como responsable de dispositivos de acogida con personas refugiadas, solicitantes de protección internacional. Defiendo el derecho al asilo, el derecho a la dignidad humana y trabajo para conseguir una mejor sociedad, una justicia social coherente. Mi experiencia en este evento ha sido muy satisfactoria, me ha sorprendido muchísimo. El compartir lo que hago día a día en mi trabajo en el equipo de acogida de SEAD ha sido muy gratificante. Espero también haber aportado mi granito de arena con mi experiencia personal y profesional en la entidad y que hayan salido contentos con la experiencia. Muchas gracias.